Hoy, niño, se va a traer para ti, se va a traer que eres tú, porque morí, que te voy a traer. Hoy, niño, se va a traer para ti, se va a traer que eres tú, porque morí, que te voy a traer. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!